... Tenemos continuidad en la noche de boxeo de primera mientras que le pedimos a la producción otra más y le damos la bienvenida a los que se enganchan en Te Hice Por Play Este Pérez, que venga Gabriel, que venga el pupilo de Iván Proti Categoría Welter, 6 asaltos, segunda pelea de la noche Destellan las luces de boxeo de primera Boxeo de primera ¿Me lo presentás a Gabriel, al Poti? Héctor Gabriel Pérez de Rosario, 27 años, 65 kilos, debutó en 2017 Última pelea en 2019, perdiendo por knockout técnico 3 ante Eduardo Abreu 7-2 con dos knockouts, el récord Sube Pérez, se viene Marcelo, se viene Sánchez con la producción de Pipa Forte Positivo en todo Un abrazo para Lucho Teiza, Bortot, Cadarian, los muchachos de video 4 Este es Marcelo Sánchez, lo presenta Tucho Yurnet Marcelo Gabriel Sánchez de Urlingam, 27 años, 66-700 Sancosó en la balanza, debutó en 2018, perdiendo por puntos en 4 ante Nicolás Jara La última en enero de este año, venciendo en 6 a Facundo Rojas en Pérez Su récord, 4 victorias, 2 derrotas, 3 empates Está del monio, es el presentador, es Juan Acosta En combate complementario, categoría welter y a 6 asaltos Se enfrentan en el rincón azul Quien acusó en la balanza, 65 kilos exactos 6, 5, con un récord de 9 peleas 7 ganadas, 2 perdidas, 2 de ellas ganadas por knockout Es oriundo de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe Representa el barrio de Arroyito Gabriel Pérez En el rincón rojo Quien acusó en la balanza, 66 kilos 600 6, 6, 600 Con un récord también de 9 peleas 4 ganadas, 2 perdidas, 3 empatadas Es oriundo de Urlingan, provincia de Buenos Aires Marcelo Rateca Sánchez Autoridades designadas, árbitro del señor Rolando Sandoval, jueces Edgardo Sabino, Alberto Magaró y Marcos Machuca Pelea impactada, 6 asaltos, categoría welter Fiscalizada La asociación de box en la provincia de Santa Fe Venga nomás Venga El choque de tatuados Bueno, trabajen sin influenciar muchachos ¿Estamos? Nada de golpe en la espalda Prestame atención No quiero golpear la espalda ni la nuca ¿Estamos? A la orden de ver que se trepan ¿Estamos? Suertes Sandoval el árbitro boxeó de primera Nuestra etiqueta te sumas en boxeo de primera A través de las redes sociales A boxear Con todo arrancó Sánchez Enfrente Gabriel Pérez Diestro Pérez Zurdo Sánchez A los carterazos Sánchez No se destaca por su técnica Mientras que por otra parte Pérez no peleó en 2020 Inactivo tiene que recuperarlo Por eso luce tal vez Timorato de entrada Con un peculiar apodo Sobre la parte de adelante Y otro sobre la parte de atrás Rateca Y Tetón Derecha arriba de Sánchez La sintió Y fue a la lona Fue a la lona Pérez Cinco La metió justa Seis Siete Lo encontró Ocho Vamos más No tiene nocau Sánchez Bueno Lo está encontrando al primero parece Lo tiene Paso atrás Paso atrás Guarda la cabeza Tiene un cabezazo recién Pérez Está furioso En su andar Sánchez Se andó mal Pide calma A buscar la pelea Sánchez Es la vuelta número uno Está como regalado Pérez Es un boxeo ordenado Lo que pasa es que Todavía no entró en ritmo El zurdo va a buscar La mano Doble derecha Responde de afuera Pérez Está herido en las frentes Sánchez Sí, es el cabezazo Por eso Sondaval detuvo las acciones Lo dice Jurnet La noche de Pérez Boxeo de primera A buscar la definición Viene Sánchez Precipitado Apurado Un feo corte sobre la frente Y otro sobre el pómulo derecho Es peor el corte de Sánchez Feo, eh Pero es producto de Dos intervenciones diferentes O una mano u otro cabezazo Cortó el ojo derecho de Sánchez Quizá por eso el apuro Es un corte como para que supervise el médico en breve Está en la acción La izquierda que la mete arriba Pérez Volvió a meter una izquierda Sobre la herida del pómulo derecho Mete la derecha arriba Sánchez Está buena la pelea Diez segundos finales Para la primera vuelta Hay un preludio Un preanuncio de pelea corta Cerrándose el capítulo uno En los rincones Como Pasado de vueltas Ha peleado Sánchez Diez para Sánchez Ocho para Pérez Buen asalto Lo dijimos en la primera maniobra Cuando Perazo marcó Que Sánchez había salido con todo Dijimos es desordenado Y al transitar del asalto Mostró ese cabezazo Que le provocó una fea herida Al zurdo Después hemos perdido la maniobra En la cual termina cortado En la zona cercana al pómulo Porque Pérez no acertó demasiado Pero en un momento Impactó un uppercut justo Por aquella zona Una pelea difícil para Pérez Porque hace mucho que no pelea Y la última La perdió por knockout técnico Ante Eduardo Abreu Ante el uruguayo En Villa Gobernador Galvez Es un boxeo ordenado Que maneja bien el jab Aquí se vio de a rato gobernado Por la voracidad de Sánchez Veremos si la puede mantener el zurdo Veremos cómo están sus heridas Pero aún Aún queda mucho perazo A boxear Bueno, Tetón Rateca Es la banda de rock Que tiene Sánchez Muy bien nos informa Marcelo González Nuestro colega, compañero Atento a cada detalle Puede apreciar su material Si entra a su Instagram Ah, bueno Sí Tetón Rateca Que tiene a su mamá en el rincón Enfrente Pérez Una pelea Insisto Parece de vuelo corto Veremos si bajan revoluciones Sí, porque No son boxeadores con knockout Precisamente Sánchez no tiene Y Pérez tiene dos Falla mucho Sánchez Derecha arriba Lo encuentra bien Pérez Ojo con la réplica de Pérez Arriba Los flashes que llegan Desde la vera del ring Hay transparencias En el combate Pelean a cara limpia Como desnudos De guardia Casi dos kilos más Pesó Sánchez Hay que ver hoy Pero da la impresión De estar Más grande físicamente Unos 30 para el cierre La quiere poner justo A la zurda Sánchez Pero la réplica de Pérez Es peligrosa Mirá como la derecha Trabaja el error De Sánchez La última pelea de Sánchez Fue mala Hoy está mostrando otra versión Está explosivo Ese golpe es antirreglamentario A la nuca Acusa en la nuca Pérez Sí Cuatro Pero da cuenta Cinco Sandoval No se acaba acá Se termina acá Se termina acá Va a haber polémica Va a haber polémica Knockout 2 Dice el árbitro Sandoval Claramente acusa un golpe antirreglamentario El boxeador Pérez Rara la definición Boxeador mirando el suelo Y la mano que llega a la nuca Y la mano que llega a la nuca Ese es el reflejo que me quedó en el relato Veremos la repetición La izquierda a la nuca Clara Estaba bajando la cabeza peligrosamente este señor Pero Fue una andanada de golpes El golpe es ilegal El golpe que propina el noca Es ilegal Eso está claro Bueno Si el golpe es ilegal Debió haber sido descalificación entonces Y no no cago a favor O al menos que no haya Una cuenta Penar por el golpe ilegal Y continuar de otra manera Si es que podía seguir Pérez Pero no así Hay que ver donde está ubicado Sandoval Porque es extraño que se le escape Un golpe tan artero como fue Esa izquierda descendente en la nuca de Pérez Veremos si encontramos la repetición una vez más Pero Da la impresión de que no fue ni siquiera una maniobra De cruce Ni siquiera una maniobra Imperceptible Golpes bien abiertos Ahora viene la mano Ahí está A mí me parece que hay una que llega a la oreja izquierda Anterior Que es la que Lo deja mal Ahora el último golpe El último golpe no parece tener un tenor Como para el desenlace que termina provocando esto Sí Lo difícil de eso es que Más allá de los protagonistas Nadie puede Certificar si ese golpe Fue contundente o no Solo Pérez lo sintió Nosotros de aquí podemos decir que fue ilegal A ver si en la repetición inicial Podemos observar una mano que para mí llega al oído Esa es brava Esa es brava Para mí que esa es la que lo termina Llevando a la lona Pero esperemos en la maniobra de la definición Que es acá creo Abajo Arriba Penetra la zurda a la guardia Falla a la izquierda ¿Ves? El árbitro está al lado Eso es lo curioso Le faltó un cambio de reacción al árbitro mínimo Pero bueno Se abre la polémica a la noche Fallo del combate Llegamos al fallo oficial de la pelea Ganador por knockout En el segundo asalto De Urlingan, provincia de Buenos Aires Ganador por knockout 2 Marcelo Rateca Sánchez Cano nomás Rateca Sánchez En una noche De definición polémica El saludo con Pérez Me deja gusto a poco La definición y la pelea Hubiera estado bueno Que sea otro El desenlace En la segunda De la jornada Saludo Medalla y beso Tu mayor rival es el que está frente al espejo De nadie yo me dejo Entrenando mis reflejos La vida pega duro Pero nunca me quejé Si tengo bronca furia En el rino y la dejé Ni en las críticas No creo Creo en el noqueo Creo en el boxeo En mi mente y lo que veo Creo en la verdad El deporte y su escuela Dos dos manos arriba Estos boxeos de primera 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 No te quedes pensando si podés Anda y plantate como vos sabés Podés caer mil veces Si es así Bueno guys Boxeos de primera Obes sol Manuel